Durante nuestra visita por Hollywood, la ciudad del cine, nos topamos con este actorazo mexicano de talla mundial, más conocido como el judicial, a quien hicimos caer en una de nuestras bromitas con nada más y nada menos que el entrevistador Yuca. ¡Disfrútelo! Amigos de Guatemala, Canal 7, 429, directo en todos los Estados Unidos, me encuentro aquí con un gran actorazo, un gran artista, así que, ¿cuál es tu mensaje para toda la gente que nos va a ver por estos canales hermanos de televisión en todo el mundo? Bueno, quiero darles primero que nada un gran abrazo a todo Guatemala, queridísimos, de verdad. Sí, solo, perdón, el mensaje que necesito yo es cómo te sientes de estar acá en este evento para toda la gente que nos va a ver, todos los que te están viendo, todas las fotos, ¿qué es lo que le quieres mandar? Bueno, quiero desearles más que nada mucha paz y salud ante todo, porque... Sí, pero es que yo lo que necesito es cuál es tu mensaje de... ¿cómo te dicen a ti? El judicial. El judicial, bueno, el mensaje del judicial para toda la gente. Que vean mi película que se va a estrenar el día primero del día. Sí, pero yo no te estoy preguntando lo de tu película, sino yo lo que necesito es el mensaje para todos los que te van a ver, todos tus fans. Ah, que los quiero mucho. No, pero es que no sé si estamos captando esto, o sea, si me puedes hacer el favor de ser profesional. Es un mensaje que los quiero mucho a todos mis fans, los quiero, los adoro. No, pero es que no me estás contestando. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, yo los amo mucho a todos ustedes. Bueno, es que no, no puedo, entonces, no podemos, no me puedes contestar. No, no puedo, no. ¿No puedes? No, no puedo, sí. Solo es un mensaje sencillo. Chao. O sea, me vas a dejar aquí tú. Chao. Ok, hazme un favor, hazme un favor. Nosotros venimos de Guatemala, no te enojes, somos un programa de bromas de cámaras con día. Bienvenidos a nuestras cámaras, en la vida con cariño de Guatemala, en el Ciudad de Nueva. Un saludo. Un saludo. Un saludo para todos mis hermanos de Guatemala. Qué guapo, yo me estaba prendiendo.